Se lo corta la harina. ¿V очень? how circulates? ¿Cut nós? ¿Cut? ¿Curda. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Paradez first law Paradez first law Ahora tiene lo que ha escrito Ya tiene lo mismo Paradez first law y second law ¿Qué es lo mismo? ¿ Depende? Faraday's First Law So right now Faraday's First Law Faraday's First Law of Electrolysis states that amount of states that amount of substance deposited at electrode is directly proportional proportional to charge fast Faraday's First Law states that the amount of substance deposited at electrode is directly proportional to the charge pulse and we know that since we know we have to already read first case case one for solid substance deposited if electrode on solid deposit on solid or solid we know that we know that we know that that the amount of functions the amount of that is that that we know that we know that the amount of properties por un par de pas de poder por suave y con el el de la en Tuk time upon 9,6,5,0 yes or not so from here mass of the substance that is deposited therefore W which is mass of the substance deposited this is mass of the substance deposited at electrode and E kya hai E hai equivalent mass of the substance kik hai therefore yahaan se kya pata chal raha hai mass of the substance deposited that is equal to kitna humnye isko equal ake haa pe multiply kera dya tujye kitna ho gya yye jho mass of the substance deposit hooga hai this will be equal to how much E upon is equal to E upon 9,6,5,0,0 9,6,5,0,0 into I actual into T yes or not right so this is mass of the substance deposited now E upon 9,6,5,0,0 this is this is known as yeah this is equal to Z which is known as electro chemical equivalent right expression on our basis E upon 9,6,5,0,0 and the equivalent mass of 1,9,6,5,0,0 9,6,5,0,0 kya hai one hara dish kya hai right so equivalent mass of 9,6,5,0,0 is kya bol lagu is Z which is electrochemical equal right to yaha se kya ho gya yaha se hi bata chaliyah ki therefore mass of the substance deposited is equal to e upon 9,6,5,0 0 z into I actual into T so abhi yaha se hummye kya dekha raha hummye yaha se dekha i into T is what charge i into T is always what charge in pull-ups getting na to yaha pya bata ae since i in amperes mzlap current in amperes into time in seconds is equal to kya charge q charge in coulombs getting na therefore hame hame paus expression ae w is equal to z into i actual into T but yaha kya hai this is charge getting na so yaha expression hai this expression is charge this is charge q coulombs c matlab coulombs mehen ki charge sanjega this is the charge is equal to q coulombs therefore kya dikha hai w is equal to w matlab mass amount of the substance deposited is directly proportional to kikna i into t mandab directly proportional to charge which is paradise first law and those things come here he has got a gram equal like this directly proportional to charge here no or here 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 right reverse here 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 okay done kya right now here down this right anyone still writing this side no because ab am a to am a 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 mass of the substance deposited therefore therefore mass of the substance deposited is equal to e upon 9 6 5 0 into i actual into t y i 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 específico de maz claro que hay algo que ocurra start with a pro tip, start everything with a number of gram equivalence and number of gram equivalence is directly equal to number of faraday's pass, abhi questions bhi carnaval hai, toh usse hi hama lok sari chizai karei because ya tedi ka part ya paper mein aata, toh islele kis vajay se bata raha usko, yeh sab expressions bhi right now, next case jo hai, ab sawal yeh utta hai ki how do you define z, what is electrochemical eq1 so question yeh hai, how do you define how to define z which is equal to e upon 965 00, thus ka answer kya hooga how do you define z, what is right, w is equal to z into i into t okay, so kya bata yeh, if z, ya ha bhi kya kia jai, current actual is equal to kitna one ampere, time kitna one second yes, therefore q is equal to kitna one ampere into one second, which is kitna one coulomb and one coulomb is equal to kitna one upon nine six five zero zero faraday, yehi hota raha because one faraday is equal to nine six five zero zero coulomb yes, to one coulomb kitna hooga one upon nine six five zero zero faraday hooga na one faraday kya tha one faraday was equal to nine six five zero zero coulomb na one coulomb kya hooga one upon nine six five zero zero faraday simple, getting then, so how do you find this z so, other actual current kitna one appears and kitne name to pass kia one second clip has kia for this case may charge jyopas ho raha kitna charge pass ho raha one coulomb charge ho raha So customize Entonces ¿Qué esencial Lo Cual Cual ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué tragedy W Depositor Mas Depositor ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es Z is defined as the amount of substance deposited over an electrode when one ampere current is passed through the circuit at 100% efficiency for one second. ¿Vale? Right. ¿Vale? en este caso, en este caso, Más, Deposito, Will Be Equal To Z, Will Be Equal To Z, Will Be Equal To Z, E Upon 96500, Chalo, Abhi, Yeh Toh, Bas, Yeh, Yeh, Z, E Upon 96500, Kiasa Hoga, Yeh, Bata, Teca, Usko Define, Kiasi Haya, Yeh, Yeh, Keanam, Neh, Current, Actual, Current, Kitna, One Ampere, Toh, Kya, Kaja, Raman, Current, Fast, One Ampere, At 100% Efficiency, Bazaar, Aksual, Pass, Hoor, Raha, Time, Kitna, Once Again, Toh, Masks, Deposito, Kiske, Barabara, Z, Kebara, Barara, Again, Right, Toh, Iska, Iska, Ata Doh, Iska, Saab Se, How Do You Define Z, Z, Therefore, Z, Aplam, Electrochemical Equivalent, Therefore, This Z, Electrochemical Equivalent, Is Defined, As The, Mass, Ya, Aati, Mass, Of Substance, Depositive, When, Then, One Ampere Current, Is Passed, At 100% Efficiency, At Eta Is Equal To 100% For One Second, How Far, In This Associate, What The Members, What The Perse, As The Perse, Is Who Dooplicht, And How To Strateg the EnthIrums, ¿Qué es lo que significa? 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 ¿ Kentucky? y a por 9-6-5-0 ¿Claro? ¿Dout esme? ¿Nahí? ¿Papá? ¿Vale? ¿Jal esto? ¿Para el gas esclavo? ¿Para el nombre? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Hay algo que dices? ¿Habéis? ¿Hay algo que dices? ¿Hocer, ¿no? ¿LA Atención? así que ah te voy a ver eso es la rosa ah y yo ya además de raii so que es tu pano es personal me van a subir ok ya se hayan ah 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 ¿Puedo ir a la respuesta? to deposit the following masses following masses of m plus n plus n electron gives n solid so is a a gu and for a es y 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 e y y y y y y y ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Cuál es el número de gramos igual en cuánto es? ¿1? ¿Y? ¿Cuánto parado es? ¿Número de parado? ¿Defero, ¿Charge ¿Es igual a cuánto? ¿1 Parado. ¿Y 1 parado es igual a cuánto? ¿9,6,5,0,0 Coulombs. ¿Está bien? ¿Clear? ¿Nex? ¿Nex? ¿Más? ¿Clear? ¿To be deposited. ¿Abi que se que lo haré no, sir? ¿Next case no? ¿Más to be deposited ¿cuá es? ¿Cómo es igual a cuánto? ¿Gram atomic mass. ¿Aguén? ¿I Johan es igual a cuánto? ¿Gram atomic mass que parápar no más depositado? ¿Gering? ¿Tú, ¿Esta genia? ¿O puede, ah 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 es Stas Encontra ¿Eso qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién? ¿Qué es eso? Bien ¿ commands o ¿Veamos a lo que yo sé? ¿Y me dice eso? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? Voilà. ah 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 A la la Agar 1 gram hey, toh 1 gram hey, toh 1 gram en lit lo, take M is equal to gram atomic mass Take Gram atomic mass is equal to M . . . . . . . . ¿Cuanta Alguna de la Ex encarcida? ¿Cuanta? ¿Cieres? ¿Tú aquí le dai deeras más estas? ¿éo? ¿cuál habrá? ¿Nún bien, el número de más Un робador más depositado ¿ey? ¿Por Corona qué happened deporte? ¿�ueras de la Exgena más ¿Cuál habrá¡何 de la distancia? y y y y y y de más por del de al que los 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 12 del de la que se lo yo yo soy yo 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 y ¿Defero? ¡Clarge es igual N por M parada que es igual 1 parada es igual 9, 6, 5, 0, 0 coulomb which es igual 9, 6, 5, 0, 0 into N por M coulombs ¿Sumir? ¿Tú me entiendes? ¿De acuerdo? ¡Claro, vamos a ir a volver! De todas las dos, ustedes pueden poner el protocolo en el caso de los de la forma. Panadísperce de la ley para gases. En el caso de la situación de la ley, se llena el protocolo en el protocolo. y ah 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 Paradex first law, case 2, case 2 for gases. Volume of gas evolved at electrode is directly proportional to charge pass. Volume of gas evolved at electrode is directly proportional to charge pass. Electrode pe gas evolve hoot hai na? Examples leh gha naam mein? Hei ki nai? Right? Hei kiya jayega? Number of gram equivalent of gas is equal to kitna? Number of paradex first. Hei ki nai? And number of gram equivalents of gas mein hei sikha jaya ta? Gram equivalents of gas is also equal to kitna? Volume of gas upon? Equivalent volume of gas. Badaya ta nahi ki? Nahi badaya ta? Badaya ta na? Getting? So gram equivalents of gas is equal to kitna volume of gas upon equivalent volume of gas? Is equal to kitna? Number of paradex pass. Number of paradex pass kya hooga? I actual into time 10 seconds upon 96500. Again? Where? Vg. This is the volume of gas evolve. Okay? And? Ve kya hai? This is equivalent volume of gas. And equivalent volume of gas kya hooga? This is equal to molar volume of gas upon n-factor. Samjhe gya? Molar volume of gas upon n-factor. How to calculate molar volume of gas. How to calculate? How to calculate? How to calculate? How to calculate? Molar Volume Molar Volume M Of Ideal Gas Molar Volume Of Ideal Gas ¿Cómo se calcular? ¿Se acuerda? Molar Volume Means what? Volume of ¿Qué es? 1 mol Of Ideal Gas Molar Volume ¿Cómo se calcular? Volume of 1 mol Of Ideal Gas 1 mol gas ¿Qué es lo que se calcular? ¿Qué es lo que se calcular? ¿Tú como se calcular? ¿Tú como se calcular? ¿Tú como se calcular? ¿Tú como Ideal Gas Equación ¿Tú como Ideal Gas Equación Pulsar Equación ¿Tú como Pressure de gas Into Volume Volume of Gas Is Equal to N R ¿Qué es lo que se calcular? ¿Tú como se calcular? That means PV Is Equal to PV Is Equal to PV N R E ¿V Este es lo que hacemos con la cantidad de gases, ¿no había sido de piel fría? PV es igual a NRT. Put N, which is equal to moles of ideal gas. ¿Qué? 1 dalo. If moles of ideal gas is equal to 1, if N is equal to 1, then volume of gas is equal to molar volume. It's obvious the fact that if one mole gas is equal to volume, then molar volume is equal to molar volume. Because molar volume is what? Volume of 1 mole of gas. So here, N to 1 dalo. So what do you think? Molar volume is equal to NRT by P. So this implies what? Molar volume is equal to 1 into R into T. by P. And straight-through molar volume is equal to R into T by P. R into T by P. Gas is equal to T by P. Gas is equal to R into T by P. So what is the volume of gas? What is the volume of gas? That will be the molar volume. Okay? If we have molar volume of gas, then the reaction of gas is equal to N factor. What is the reaction of gas? What is the reaction of gas? What is the reaction of gas? What is the reaction of the anodic reaction? 4 OH- Gips, 2H2O, plus O2, plus 4 N factor of oxygen. How is the N factor of oxygen? 4 is it? 4. So equivalent volume of oxygen, what is the molar volume of oxygen? Which is the pressure temperature condition, divided by N factor. Right? So this is the molar volume of oxygen. This is the molar volume of oxygen. This is the molar volume of oxygen. As this is the molar volume of oxygen, and temperature is equal to 273 Kelvin. So, STP, ¿qué es lo que será? R, ¿qué es lo que será? 0.0821 into ¿qué es lo que será? 273 upon ¿qué es lo que será? 180 M. This comes out to be 22.4 litros. R, ¿qué es lo que será? 0.08 litros per mornado. ¿De acuerdo? Ya vale, ya vale, ya vale. V, ¿qué es lo que será? V, ¿qué es lo que through? V, ¿qué es lo que sea? V, at given condition of temperature and pressure divided by기에 el factor. ¿Qué es lo que sea? V, ¿qué es lo que sea? Y por fin, ¿qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? ¿Hemos? ¿Con esta vacuna de? ¿Presure que sea? Ahora, ¿qué es lo que sea? Dentro de a 480. ¿Y por ser la temperatura? es 2 2 2 y 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 546 ¿4? ¿Qué es lo que se puede usar? ¿Claro que hay? ¿Se acero de 0.08, 2,1, 2,73 ¿Cuales? ¿Cuales 22.4 litros? ¿Cuales que el número de multiplicado, ¿Cuales 273? ¿Cuales que se hace un al final de 546? ¿Cuales que el número de 546? ¿Cuales? ¿Cuales? 0.0821 x 5 473 x 2 Y por qué hay 1 x 4 Entonces, ¿qué hay? 0.0821 This is 22.4 22.4 x 2.4 ¿Cuánto? 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 11.2 litros ¿Cuánto en este sentido? ¿Cuánto en este sentido? 11.2 litros ¿Cuánto en este sentido? ¿Cuánto en este sentido? No estmos, ¿cuántonez unido? ¿Cuánto en este sentido? ¿Cuánto en este sentido? M y 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 gas evolved is equal to number of parada pass so gram equivalent of gas evolved volume of gas upon equivalent volume of gas is equal to number of parada pass how much i actual into t upon how much 9,6,5,0,0 volume of gas evolved is equal to equivalent volume of gas upon 9,6,5,0,0 into i actual into t yes or not right getting yes w is equal to equivalent mass upon 9,6,5,0,0 into i actual into t we say after volume volume of gas is equal to equivalent volume of gas upon 9,6,5,0,0 into i actual in t yes abhi ye joe equivalent volume of gas upon 9,6,5,0,0 is equal to kithna again z this is electrochemical equivalent kik hai so ye kithna ho gia yaha se but but so 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 this will become volume of gas evolved is equal to equivalent volume upon 9,6,5,0,0 into i actual into t which is equal to z into i actual into t volume of gas that is you want evolved pass man to phil kihaha pezko kyse define kaya jaga this is electrochemical equivalent for gas electrochemical equivalent for gas kik hai so salal phil bhafi utta ki bahi yahan pe apan z y a esta la la y 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 sí 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 y esa si y y aquí y y 2 2 2 2 2 y 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 ¿Qué es lo que es? 1 coulomb ¿Qué es lo que es? 1 por 965 00 paradex ¿Tendiste? 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 ¿Volume de gas es igual a Z ¿Tendiste? ¿Volume de gas es igual a Z? ¿Equivalent Volume upon 96500 ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Z es en caso de gases Z es definido As the volume Of gas evolves At respective electrode When 1 ampere current At 100% Efficiency Because we actually When 1 ampere current At 100% Efficiency Is passed for 1 second That means Charge pass Is 1 coulomb At 100% Efficiency Or 1 upon 96500 Paradex ¿Samajay Skiya jayega? Therefore Z Is defined As The Volume of Gas 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 Evolved At At Respective Electrode Volume Of gas Evolved At Respective Electrode When 1 ampere Current At 100% At 100% Efficiency Is Passed For 1 second That means Charge Passed Is equal To I Into T Which is 1 coulomb At 100% Efficiency Which is Equal To 1 Upon 9 6 5 0 0 Paradex And This Z Is equal To Equivalent Volume Upon Those Case May Volume Of Gas Evolved Will Be Equal To Z Is Z Is Z Is Is Equivalent Volume Upon 9 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I Ask Of Gram Equvalent Equivalent Equivalent To Number Faradex Part V Volume Of Gas Name Class 6 0 0 ¿Sawal qué hagan? ¿Sawal aquí hay? ¿Sawal, ¿qué hagan? Entonces, ¿when I actual 1 coulomb or 1 upon 9, 6, 5, 0, 0 parada is passed ¿Use case me number of gram equivalence of gas is equal to parada is passed ¿Number of gram equivalent volume of gas upon equivalent volume of gas which is kitna? 1 upon 9, 6, 5, 0, 0 which implies volume of gas passed ¿Jab 1 coulomb charge passed to the volume of gas kitna? Z ke badavered up a na ¿Jab 1 coulomb charge passed to the volume of gas kitna? Z ke badavered up a na ¿Tú volume of gas passed, volume of gas is equal to kitna? Z. ¿Kitna ra jayega? Equivalent volume upon 9, 6, 5, 0, 0 Simple ¿Jab 1 coulomb charge passed to the volume of gas is equal to Z mia na? ¿Sanitne a la? ¿Tao de? ¿No? ¿Papka? ¿Question کرé? ¿No? ¿Jali got Gracias. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quién se puede hacer? ¿Vale? Vamos a ver un pregunta. ¿Vale? 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 Question N. ¿Vale? ¿During? Electrolisis of aqueous proper sulfate solution at pressure is equal to 4 atm, temperature is equal to 540 degrees. So, ¿Vale? No. ¿Vale? No. ¿Vale? STP no se ha dicho, no se ha dicho, no se ha dicho, ¿está bien? Right, cuando Electrolysis Was Performed For Suppose que lo 10 segundos Calculate Pahela Charge past In Faraday and in Coulomb And Second Amount of Current Pass At 96.8 Eta is equal to 96.5% And Efficient Efficient Isco I can do it 44.8 liters Of Gas Evolved At So and so And And Jan Are Do you And I'm I'm Do you I'm 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? i i y 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 el electroleses was performed only for 10 seconds i am a java-puffer sulfate-tom-network is using platinum electrodes what is going to happen yeah 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 y eso es yo la jana y aires y aires oxidad y aires y aires y y y a a Si quiero traga. Si se ha ya. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Qué ocurre? ¿Ano, quién tiene oxígena? Háno H- and sulfate. ¿Será su oxígena que oxígena es por si. ¿Cómo está? Oxígena, pero el oxígena es por si. el ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que 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 vamos a hacer? ¿Qué? 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 y es 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 4 6 es 16 faraday 11 son que aún ya 16 into 95 500 pulando 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 we have to find out the amount of current pass pues más i más más con la gente es con el porcento es el si es el y y y y y y ahora ya ahora es y 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 el 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 la 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 el 5 el 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 ¿Es que no se se diga? Regresamos a la actual current aquí. ¿Viste que lo ha dicho que la current va a ser? ¿Viste? ¿Viste que la vea que la cual será? ¿Viste que? La actual current plus current to account for heating effect and losses. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste no? ¿Viste que queráis? Current pass. ¿Viste que? Theoretical current te ha. ¿Viste que la current pass? ¿Viste que? es En segundos. ¿Apón cuánto? ¿Cuánto gram equilibrado hay aquí? ¿Gram equilibrado es igual a qué? ¿Faraday Passes? ¿16? ¿Gram equilibrado es igual a qué? ¿Faraday Passes? ¿Y? ¿Todo Faraday Passes? ¿16? ¿Faraday Passes? ¿A Frankly? ¿Faraday Passes? ¿A czy Matilda? ¿Quita cujalí ya? ¿A ¿Todo Faraday Passes? ¿Cuál ¿Todo Faraday Passes? Amperes. ¿Qué haría? 16. ¿Soy como? ¿Entonces 16? ¿Entonces 1.6 ¿Entonces? 10 te haría 5. ¿Qué haría? ¿Entonces por qué haría? Porque si el tiempo bajo, solo 10 segundos, ¿qué me va? ¿Nos lejos? 2 ße in Fifth parte año de core y 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 Electrolysis of aqua senacil, total volume of gases obtained at electrodes is equal to ¿Qué es lo que yo? Esto es el total volumen de gases que se obtienen a STP. Then calculate when electrolysis is carried out for 10 minutes. Calculate. Pahla, charge pass in Faraday and Ulam. And dosra, current pass at 48.25% efficiency. 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 At 48.25% efficiency. Calculate pH at end of electrolysis. At 48.25% efficiency. Paralyze. 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 si entonces el 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 y y su y 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 ¿Qué es lo que se ve? Anode Anode 4OH- 2H2O Plus O2 Plus 4 Electron ¿Qué es lo que se ve? 4H Plus Plus 4 Electron ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? 4H Plus 4OH- ¿Qué es lo que se ve? ISOах 4H2O ¿Qué es lo que se ve? H2O PLUS ¿2H2O PLUS O2 PLUS 4 lustro ¿Qué es lo que Barriona O chi se ve? Oigan Oigan ¿Qué es lo que se ve? Con display A E Oigan ¿Qué es lo que se ve? es La算adона que es la reducción porcte, ¿oxygen que es? ¿oxygen porcte? Is equal to quita? Faraday pass. La summa de dosha es 67.2 litros. ¿Qué le hais? Total volume de gas es evoluciona en los electros es 67.2 litros, ¿vale? Entonces, muy simple es que si la 6.2 litros sea cuando son los individual volumbre podamos ver aquí. Aquí ve si, entonces se puede tirar. Así se puede saber. Pero es una cosa más fácil de hacer. es y 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 constant as you mean volume of solution to remain constant as you mean volume of solution to remain constant fine pH of the solution at the end of electrolysis by pH of the solution at the end of electrolysis these two questions will discuss more you have a question the volume of oxygen is equal to two times volume of hydrogen volume of oxygen is equal to two times volume of hydrogen plus volume of hydrogen is 67.2 so volume of hydrogen is equal to 22.4 liters so you can add 67.2 by 3 okay okay tomorrow we discusses and then ¡Suscríbete al canal!